Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a trabajar las actividades correspondientes al primer día de la segunda semana del sexto grado, actividad 1 y actividad 2. Si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y activar la campanita de notificación. Sin más preámbulos comencemos. Nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título, la relación entre los sistemas en el cuerpo humano. En esta actividad te vas a acercar a la idea de que el cuerpo humano está formado por varios sistemas que actúan juntos y ordenados. También repasaremos el paso de la comida desde la boca hacia el siguiente tramo del sistema digestivo que estudiaste la semana anterior. Nuestra primera tarea tiene como título, lee atentamente este texto. En él vas a profundizar a lo largo de toda la semana. Este texto tiene como título, los sistemas del cuerpo humano. Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan uno con otro y que funcionan como un todo. Es decir, que solo actuando juntos estos elementos pueden cumplir con su función. Hay un sistema mecánico, sistema biológico y sistema astronómico. Por ejemplo, el sol y sus planetas forman un sistema astronómico que se llama el sistema solar. El sol y cada uno de los planetas son los elementos que forman ese sistema. Su interacción permite que el conjunto se mantenga unido y funcione de manera que los planetas puedan girar alrededor del sol. Un automóvil es un sistema mecánico. El motor, el guía, las ruedas son los elementos de ese sistema. Y el conjunto permite que el vehículo se mueva. A los sistemas inventados por el ser humano se le llama sistemas artificiales. El sistema solar o los sistemas del cuerpo humano son sistemas naturales. El sistema respiratorio del cuerpo humano está formado por diferentes partes, llamadas órganos, como la laringe, la tráquea y los pulmones. Cada órgano apunta una función diferente, pero todos juntos funcionan coordinadamente para que el aire entre en los pulmones y así el oxígeno pase a la sangre. También trabajan para expulsar al exterior otro gas que el cuerpo produce, que es el dióxido de carbono. El cuerpo humano tiene otro sistema muy importante, por ejemplo, el sistema digestivo, para que entre el alimento y que una vez digerido pase a la sangre. El sistema circulatorio tiene un órgano que es de mayor importancia, en este caso es el corazón, que se encarga de bombear la sangre haciéndola circular por todo el cuerpo, mientras viaja por nuestras arterias y venas, entre otras funciones. La sangre transporta por todo el cuerpo el oxígeno y los nutrientes que aportan los alimentos. Los nutrientes son los componentes de los alimentos que durante la digestión se incorporan a la sangre, por ejemplo, las proteínas, las grasas de la carne o los azúcares de las frutas. Seguido el mismo nos dice, los diferentes sistemas del cuerpo humano, además se relacionan entre sí, los sistemas digestivos, circulatorio y respiratorio participan junto en el aprovechamiento de los alimentos que consumimos. Esa función se llama nutrición. Aquí nosotros tenemos un esquema que nos dice sistemas que participan en la nutrición. Podemos observar que el oxígeno que entra del exterior a través del sistema respiratorio llega al sistema circulatorio, al igual que los alimentos que entran por el sistema digestivo llegan al sistema circulatorio y este lo distribuye en forma de oxígeno y nutrientes a todos los organismos del cuerpo. Después de ver eso vamos a pasar a nuestra próxima tarea, ya que esta era una lectura. Esta nos dice, inspirar, espiral. Aquí nosotros vamos a trabajar, podemos observarlo en hoja borrador. Nos dice, párate frente a un espejo grande. Inspira y expira lentamente por la nariz varias veces. O sea, vamos a respirar y a volver a botar ese aire que nosotros expiramos. Nos dice ahí mismo, observa los movimientos de tu pecho. Imagina el recorrido del aire dentro de tu cuerpo. Te dan un tiempecito para que haga esto. Después le dice, dibujen una hoja el recorrido que hace el aire para entrar y salir de tu cuerpo y las partes del cuerpo que trabajan en ello. Escribe en la misma hoja tres oraciones que describan tu dibujo. Aquí tenemos una información importante que nos dice, el sistema respiratorio es el responsable de la entrada y la salida del aire del cuerpo. Ya yo esta tarea la he realizado. Podemos observarlo aquí. Ustedes tienen que crear un dibujo parecido a este, donde puede observarse cuando el aire entra y sale de nuestro cuerpo hasta llegar a los pulmones. Después van a escribir tres oraciones. Ustedes pueden observarla que yo la coloque aquí. La primera dice, primero el aire entra al aparato respiratorio a través de la nariz o de la boca. La segunda oración dice, segundo el aire llega hasta los pulmones. Y la última oración nos dice, finalmente el aire expira luego de llegar a los pulmones. Es algo sencillo que ustedes van a hacer en esta tarea. Simplemente es crear un dibujo a través de su imaginación y escribir tres oraciones. Después de ustedes hacer esto, vamos a pasar a lo que es nuestra próxima tarea, que es la tarea tres. Esta nos dice, repita la experiencia de inspirar, espiral, pero a través de la boca. Nos da un tiempecito para hacer esto. El aire entra al cuerpo tanto por la nariz como por la boca, pero la boca pertenece al sistema digestivo. Y la nariz al sistema respiratorio, eso es obvio. Entonces, hay un tramo que en el sistema respiratorio comparte con el sistema digestivo. Ese tramo se llama faringe. Lee atentamente esta información. Nos dice aquí, La faringe es un tubo corto situado en el interior del cuello. Conecta las cavidades bucal y nasal, es decir, el hueco de tu boca y el que hay detrás de la nariz, con el resto del sistema digestivo y el sistema respiratorio. La faringe pertenece al sistema digestivo y al respiratorio, ya que por ella pasa tanto el aire como los alimentos. Aquí nosotros podemos observar una infografía que nos dice, parte superior de los sistemas respiratorio y digestivo. Podemos ver aquí lo que es la faringe, que viene siendo un tubo, donde ingresan los alimentos y el aire también, que es este. Aquí podemos observar todas las partes de este sistema. Después de ver esto, vamos a pasar a lo que es nuestra próxima actividad, que es la actividad 2. Esta tiene como título. En esta actividad, vas a leer lo que leíste en la actividad 1 y revisarás la respuesta que diste a las distintas preguntas e instrucciones que recibiste. Ahí mismo vamos a ver lo que es nuestra primera tarea. Esta tiene como título. Leyendo de nuevo y analizando la propia escritura de un proceso. En la tarea 1 de la actividad 1, hiciste lo siguiente. Dibujaste el recorrido del aire al respirar en el interior de tu cuerpo. Escribiste un breve texto de 3 oraciones para describir tu dibujo. Aquí nos dice, revisa tu texto con estas preguntas como guía. La primera pregunta nos dice, Describiste un proceso, en este caso, el recorrido del aire. La segunda, empleaste palabras que ordenan el proceso, como primero, después, finalmente. Y la siguiente pregunta nos dice, Revisaste la puntuación y la ortografía. Después de nosotros hacer eso, vamos a copiar nuestro texto ya revisado y corregido en nuestro cuaderno. Yo tengo el texto que yo hice en esa tarea. Aquí podemos observar que se nombran los procesos. Esto dice, primero, segundo y finalmente. Y tiene las puntuaciones al igual que la mayúscula. Simplemente es copiarlo en el cuaderno. Después de hacer eso, vamos a pasar a lo que es nuestra próxima tarea, que es la tarea 2. Esta tiene como título, clasificación. Lee de nuevo los sistemas del cuerpo humano en la actividad 1. A continuación, en el primer recuadro, hay palabras y frases. Ordénala escribiéndola en el segundo recuadro, según lo que el texto te informa. Aquí nosotros podemos observar todas las palabras que debemos ordenar. Nos dice aquí que debemos de colocar los órganos, las funciones, sistema y proceso. En este caso, como órgano, tenemos lo que es el corazón, pulmones y farina. Ahí mismo tenemos lo que son las funciones. Pues bien, circulación de la sangre, bombear la sangre y la respiración. En el sistema tenemos sistema digestivo y sistema respiratorio. Proceso. La digestión, inspiración y expiración del aire. Seguido ahí mismo vamos a ver lo que es nuestra próxima tarea, que es la tarea 3. Esta tiene como título, diferenciando la información. En el mismo texto, los sistemas del cuerpo humano, leíste que hay sistemas naturales y sistemas artificiales. Léelo de nuevo, te da un tiempecito para eso. Subraya en la lista de abajo, que vamos a subrayar lo que son sistemas artificiales y lo que son sistemas naturales. Ustedes saben que como sistemas naturales tenemos lo que es el sistema circulatorio, sistema digestivo. Al igual que el respiratorio. Como sistema artificial entra lo que es el sistema informático, sistema eléctrico de carro y sistema artificiales. Ya que estos son los artificiales. Después de ustedes subrayar esto, que se lo deja a ustedes, vamos a ir a lo que es nuestra tarea 4. Esta tiene como título. Verificando la comprensión de lo leído, completa las siguientes oraciones. La primera nos dice, el sistema informático es artificial porque en este caso son sistemas inventados por el ser humano y se llaman sistemas artificiales. Ahí mismo, el sistema, en este caso circulatorio de la sangre, cumple con la función de transportar la sangre. Los órganos que intervienen son el corazón y los vasos sanguíneos que incluyen arterias, venas y capilares. La siguiente nos dice, el sistema digestivo permite que el alimento ingrese. Una vez digerido, pasa la sangre. La siguiente, el corazón es el órgano de mayor importancia del sistema circulatorio. Porque en este caso, se encarga de bombear la sangre por todo el cuerpo. Y por último, las proteínas y las grasas son los componentes de los alimentos que durante la digestión se incorporan a la sangre. Ha sido todo, espero que esas actividades a ustedes les sirvan de ayuda. No dejen de suscribirse, comentar y darle like. Y esperen un próximo videotutorial. Bye.